Como cada año, el gobierno entrega un bono de logro escolar, beneficiando a los alumnos de quinto básico hasta cuarto medio, como una forma de premiar el esfuerzo de los alumnos con mejor rendimiento y que formen parte de los sectores más vulnerables del país. En Atacama son un total de 3.498 los escolares que podrán recibir el beneficio. ¿Cómo saber si eres beneficiario? El Ministerio de Desarrollo Social habilitó un sitio web donde se puede acceder para saber si al alumno le corresponde la entrega del bono. Una vez en la página, se debe ingresar el RUT del estudiante junto a la fecha de nacimiento. Y si eres uno de los beneficiarios, el dinero será depositado hoy viernes en las cuentas RUT de los padres o tutores inscritos para recibir el pago.